El equipo respondió bien ante un Valencia, que es un gran equipo. Un partido muy igualado, con ocasiones para ambos equipos, aunque creo que al final el resultado no corresponde con las ocasiones que tuvimos los dos equipos, porque prácticamente nosotros tuvimos las ocasiones más claras también. Pero bueno, hay que quedarse que el equipo trabajó muy bien y que en el siguiente partido hay que seguir igual, en la misma línea, y poner las cosas difíciles al Atlético. Bueno, a lo mejor también es bueno empezar ahora con los fuertes, que es cuando a lo mejor están menos aclimatados todavía ganan las nuevas jugadoras. Nosotros tenemos un bloque que continúa prácticamente el año pasado entero. Hemos traído tres personas que nos van a dar muchas alegrías y esperamos que este fin de semana allí en el Cerro le pongamos también las cosas difíciles. El año pasado ya tuvieron ahí en la última jornada peleando la Liga y se lo pusimos muy difícil. Entonces este año por qué no dar la sorpresa. Sí, sobre todo lo que he dicho, que ante un equipo común Valencia que te crea en muy pocas ocasiones de gol, cuando aquí siempre se nos ha dado un poco mal, creo que hay que quedarse con lo bueno, sacar lo positivo y este fin de semana mejorarlo. Creo que estamos haciendo bien las cosas, estamos trabajando muy fuerte además y yo creo que las cosas van a salir un poco de tiempo y con ilusión seguro que todo llega. ¡Gracias!